Realmente se han iniciado estas negociaciones ya desde hace tiempo con la intención de evitar que se reediten los conflictos como ha sucedido el año anterior, pero para evitar eso lo que necesitamos es que el gobierno deje de palabras, deje de lado el ajuste que quiere llevar adelante y proceda a disponer de los fondos necesarios que existen. También existe el dinero para hacer frente a las necesidades salariales de los docentes y también a las necesidades de infraestructura. Bueno, la verdad que la oferta fue muy magra, se rechazó por parte del Frente Gremial solamente 800 pesos de aumento a cobrar recién en el mes de septiembre con el salario de agosto. Así que realmente no hubo mucho para hablar, valorizamos esta mesa de trabajo pero no podemos llevar esto al bolsillo del docente. ¿Va a haber un nuevo encuentro? Sí, la Comisión Técnica Salarial, piensen que estamos trabajando en Comisión Técnica y va a continuar la semana entrante. Nosotros como Frente Gremial obviamente que volvimos a plantear la necesidad urgente de tener un aumento sustancial en el sueldo básico, un aumento también integral que pueda cubrir las necesidades del sector docente de la Provincia de Buenos Aires y también volvimos a repetir la exigencia que tiene que estar la propuesta para poder llevarla a la Mesa Paritaria General con el tiempo necesario porque la última palabra la van a tener los docentes de la Provincia de Buenos Aires. Así que bueno, hemos rechazado y seguiremos trabajando en la Comisión Técnica. Gracias.